¡No compre pan! La verdad es que está muy divertida Gracias por vuestros likes Soy la luz que alimenta nuestro camino El abrazo del oso Cuando tienes sed Cuando vienes Ya me he ido Ya que hacemos este homenaje a Chiquito la calzada Y tú que eres un tío Bastante más culto que el Tonacho Bueno, cualquiera lo es Pero tú que eres más culto que Tonacho Vamos a hablar de Grandes humoristas de España De ayer y hoy ¿Tú quieres que yo te cuente un secreto Secretoso? Es un licenciado, no me digas más Como Tonacho Otro licenciado Me voy a quitar el autojump Este de mierda Lo que me pude reír con lo de licenciado No te lo puedes ni imaginar Licenciado Me decía licenciado Tonacho Y tú cada vez que te decía eso Chupito No, mírate Os voy a contar un secreto Hostia ¿Es Batman? Sí Bueno, escucha El Batman con cara de mongolo Calle Oya ya A ver La primera vez que Vamos, que estuve a punto yo De salir en televisión No te rías que es peor No compre No, pero era muy parecido Era muy parecido Sí, 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 sí Era un programa que hacía este Ramón Ramón García Ramón El semarífero El semarífero En el que salían cómicos El semáforo es verdad Sí Y yo fui a hacer el casting Que te pedían un monólogo cómico Pero, ah, tú como cómico Qué crack, ¿no? Sí, sí Y yo hice el monólogo Seguieron mucho Y dijeron Bueno, ahora A ver, qué habilidades tienes Qué puedes hacer Pues puedo atar un rabo de pasa Con la lengua Claro, yo digo Qué habilidades ¿Qué quieres? Pues sabes imitar ¿Sabes tal? Digo, yo que sé Sí que te imito a Chiquito la Calzada ¿En serio, tío? Te lo juro Imité a Chiquito la Calzada Y me cogieron Ah, ¿y saliste en el programa y todo? No Te cogieron así por los pies Y te tiraron, ¿no? No, porque según llegué O sea, me cogieron Me llamaron Fui ahí a Prado del Rey A grabar Y cuando llegué Me tenían preparado Una especie de bañador De leopardo Y querían que hiciese Chiquito la Calzada Con un bañador de leopardo Y dijiste que es tu puta madre, ¿no? Claro, les dije Mira, cuatro años de carrera Para hacer de Chiquito la Calzada Con vestido de leopardo Como que no lo veo Y me fui El semáforo, qué crack Y me fui, tío Ramón García El hombre que volaba Y... Pero ya te digo La primera vez que casi salgo en televisión Fue por hacer... Por imitar a Chiquito la Calzada Tócate los webs Yo la primera vez que salí en televisión Fue cuando me detuvieron Luego ya no he vuelto a salir mucho más Pero... Ha salido un montón de veces en callejero En callejero... En callejero viajosos En callejero en Vallecas ¿Tenéis comida o algo? Esta serie duró 28 capítulos Y lo que ves es lo que hay Lo que ves es lo que hicimos en 28 capítulos ¿En serio? Sí, básicamente lo mismo Que hemos hecho en Mundo Chiquito 9 En 170 O sea... Nada Nada A ver que me parió Bueno, ¿qué quieres? Éramos jóvenes sin esperanza Pero no te vayas, hijo de puta Yo de mar a plantar Pues si yo no tengo... No me acuerdo como se juega Minecraft Botón derecho, tronco Botón derecho, replanta Me está picando un mosquito en el brazo Ah, sin ni cámara ¿Qué cojones? Ya... Estoy... Sí A ver Que yo quiero vuestra opinión ¿Cómo se entra a esta puta casa? Vamos a hacer el ranking Un ranking de cómicos españoles 10 Vamos a hablar de 10, ¿vale? 8 o 10 El primero de todos También vale en dúo Me refiero Martes y 13, por ejemplo Pero... ¿Pero de toda la historia? ¿O de las cuales? Sí, sí De toda la historia De toda la historia Yo en primer lugar Me vais a perdonar Pero pondría... En primer lugar En primer lugar Voy a poner a gila ¿En primer lugar? Pero empezamos del 1 al 10 No, pero hay que poner Del 10 al 9 Al 1 Es que, tío, yo no sé No la tengo escrita, coño Bueno, vamos a decir los 3 primeros Y luego hay el resto Que la gente lo coloque Como le saca del guito Yo pondría gila, chiquito de la calzada Y martes y 13 Gila, chiquito de la calzada Vale Te lo compro Te lo compro porque es justo Lo que yo estaba pensando Cruz y raya Coco, jambo ¿Cruci y raya? Pero es que está cruci y raya también ahí Cruz y raya, sí Pero yo pondría los cuartos Cruz y raya Y escucha Y typical, tío Claro, es que es tan typical Claro, es que es tan typical, tío Es que... Y femine cansado ¡Oh, hostia! Femine cansado, Tonacho Hostia, tío Es muy complicado hacer una lista ¿Por qué has hecho esto, chincheto? El menú ojalión Eso conme, tío Venga, bruce, tío Ahora vamos a ofender a todo el mundo Que sé Bueno, escucha Lo vamos haciendo toda la puta vida Vale Necesitamos que se haga de noche Oscar, quieres hacer... Toma Hazte una armadura Y una espada Anda Pero luego me devuelves el 10 ¿Cómo te voy a devolver el hierro? El sobrante El sobrante Ya me habéis sacudido, gilipollas Sí, 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 sí 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 Que se va a hacer de noche Y tenemos que ir a capturar arañas Tenemos que matar arañas Sí, tío Ya empezamos con esas Hombre Hay que matar arañas El vereno de araña Mátala lagartija Y vivo con tu madre Que tendrá tu concha Que tendrá tu concha Que me ha calabra la pija Es así Vale, toma Te dejo aquí el Acabo de hacer un Cultivador automático a mano ¿Por qué se ha abierto más esa puerta, tío? Puto dinero de mierda Escucha, ¿cómo me pongo la armadura? ¿Cómo era el... Mira Mira, dale a la E, tío La E, su coño Mira, Oscar Apreta un botón Y se apagan las luces He visto tecnología Chicos Un momento Mira aquí Oscar, para ti Taracho, para ti Anda ¿En serio? Ay, pan Es Es la llamada De lancebuche Y vamos así Con pan solo Y ya está Hostia La wifi está terminada No, no está terminada Han necesitado más arañas Oscar, a cazar arañas Bueno, entonces A ver A ver, un momento A ver, un momento Vamos a ver Ponemos a Gila En primer lugar Luego están los morancos Aunque los morancos Son un poco más burdos Para mí El humor de los morancos A mí Qué pereza Me rechina un poco A mí me da pereza Oye, venís para acá Oscar, ¿vienes? Taracho, ¿vienes? Voy Los morancos me dan pereza Pero hay que reconocer Que también son buenos humoristas Chicos, chicos Se nos olvida un puto genio Eugenio Eugenio Hostia, Eugenio, tío Qué bueno Porque luego A ver Luego está el Escucha Pedro Reyes Pedro Reyes, tío Muy grande Y el señor Barragán Está por ahí abajo Pero también es bueno Hemos tenido Y tenemos grandes, grandes cómicos La verdad que sí A ver En la actualidad Ahora mismo Mi favorito Es Goyo Jiménez O sea, yo con Goyo Jiménez Casi se me para un día la patata Viéndolo en directo En el puto teatro callao Sí, pero es que ahora mismo Es lo que te digo Que es que ahora mismo También hay muchos Está Goyo Jiménez Esqueletos son malos Los chungos Hostias, hostias, hostias Cuidado, cuidado Que tengo aquí dos trantelas Y dos pubs Me cago en los diá Aquí hay oreñas Aquí hay oreñas ¿Qué le pasa? ¿Le está dando un ictus? Hola, chica ¿Cómo estamos? Hola ¿Puedes evitar, chiquito, la calzada, por favor? Es verdad Ah, mierda Casi vas a la tele por él ¡Ay! ¡No! ¡Pardi! ¡No, que baile, dice! Era un torpedo ese suave ¡Ay! ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota que antes en la tele Nos hacía falta mucha gente? ¡Jajajaja! Había que rellenar ¡Tío, que me mata! Hostias Había que rellenar muchos huecos Ahí en la parrilla Había que rellenar muchas horas ¡Qué hijo de puta, el tonache! ¡Jaja! ¡Oy! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡No, que baile, dice! ¡No te llamo Trigo, por no el sitio de Rodrigo! ¿Te das cuenta, tonacho? ¿Te das cuenta, gilipollas? Que es Rodrigo Y no te... Es que tonacho dice ¡Tonachoselo! ¡No te digo, Trigo! ¡Por no decirte! ¡Federico! ¿Qué te parece, Oscar? La tontería No, no, no O sea, en serio, tío Gracias, porque son cinco putos años ya, ¿sabes? No ha sido así nunca ¡Hostia, me mata! ¿Cómo que no? Que me mata No te digo, por no decirte, Federico No te mata, no te mata, Oscar Estoy yo ¡Oy! Que no, que no Que no es así Oye, por favor Los esqueloides De la slowness Dejadme en paz Vale, lo maté Pero ya que tienes un... Pues puta, come y virga ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Tengo muchos Netflix por aquí, ¿no? Y... Y... Y, tío, sí Me voy a matar, me voy a matar Están metiendo Netflix mucho monólogo también ahora, ¿no? Sí, otros que están faltos de contenido Oye, hay un montón de plataformas Pero vamos, como churros, ¿eh? Y eso yo creo que va a hacer mucho bien Para que las cadenas generalistas también se pongan un poquito... O aspila O aspila, sí Te refieres a la 1, te la inco y estas cadenas, ¿no? ¡Mira otro bug de iluminación! ¡Mira otro bug de iluminación! ¿Qué? Bug de iluminación Pop Que ya sabes que cuando haces pop No hay stop ¡No compre pan! ¡No compre pan! Ahora mismo Así a saber En España A saber Netflix HBO Amazon Prime Ah, Amazon Prime Video Sky ¿Cómo me mi sofá? ¡Hostia! ¡Y es The Sky! ¡Se me rompió la espada! ¡No me des por detrás! ¡Que no me des por detrás! ¡Que no me gusta! ¡Follow me in The Sky! O sea, ¿cuál era la canción de los mojinos? ¡Follow me in The Sky! ¡Follow me in The Sky! Estoy más tenso que Richto Mejid en una óptica Oye, ¿cómo sacuden estos, no? ¿Cuál era la que me habéis dicho antes? Que me he descojonado mucho ¡Ah! Más tenso que... Está más tenso que Puigdemont En el Ikea Ojo, que lo hemos leído en castellano Puigdemont Puigdemont, yo lo digo en castellano El chico del monte, ¿es eso, no? No sé cómo es la traducción No sé, no sé cómo es la traducción También hablábamos antes de lo sensible Que os ponéis algunos con el tema de... No No me metéis con eso Es un tema muy serio Bueno, todo lo es Yo lo dije el otro día en el capítulo de Tonacho Hay mucha gente que se ríe del cáncer Y hace humor con el cáncer Y también es un tema muy serio Bastante más serio que... Un trocito de tierra Y esas cosas Pero bueno Que cada uno se ríe lo que quiere, ¿no? Pero en esta vida lo que hay que hacer es humor de todo Primero haz la cara de Óscar, por ejemplo No, a ver... Yo ahí sí que... ¿En serio? Tío, te hemos invitado para hacerte ciberbullying Claro, a ciberbullying Tío, pedazos de hijos de puta No, yo sí que te digo que... Que yo, por ejemplo, que yo me dedico... Me dedico a algo así Como puede ser también el humor y tal Ahí yo creo que... No entra todo Personalmente, es una opinión Es una opinión muy personal Que yo entiendo que haya gente a la que le pueda gustar Pero yo, por ejemplo, no participaría de ello Como, por ejemplo... Hacer bromas sobre violaciones Sobre... Niños, llorados, cosas así Yo nunca en mi vida haría eso Nunca Joder, Nacho Sí, pero a este zombie siguiente lo podemos matar, ¿verdad? Pues un hijo de puta que cuidado Me viene siguiendo... Me están sluneando todo el random Ya lo sé, tío, ya lo veo Mierda, me slunearon Me van a matar Hijo de puta Me están poniendo fino Hijo de puta Falta el falda fino filipoine Joder, tío Se puede decir de manera más random Anda, te han matado Sí No va a... Pero qué pringao, tío ¡Hostia! A ver, hace... Ah, ha muerto aquí Pues sí, me están... Bueno, Chinchito y yo tampoco ¡Qué susto! ¿Quién eres? Espere, si es que me ha visto ¡Vate con él! Ven aquí Ahora ya puedes Te voy a coger tus cosas Perdona que a lo mejor te he matado yo Pero has sido con la vorágine de la batalla Sí, ya, ya, ya lo he visto, ya lo he visto Esto, Nacho, me lo he cargado Tío, 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 tío ¡Ale! Bueno, pues eso El humor, pues sí Cada uno al final bromea con lo que quiere Y sí que... Yo estoy con Oscar Hay cosas sobre las que no me venís bromear Porque me parece... A mí me parecen serias A lo mejor alguien puede hacer muchas gracias, ¿sabes? El hacer bromas sobre... Yo qué sé, pues he puesto el ejemplo del cáncer Pues bueno, pues... El cáncer, lo decía Oscar Con violaciones y con... Mierdas así, pues mira Claro, yo por ejemplo Es eso Con ciertas cosas Y sobre todo... Hay ciertas cosas con las que tú no abreviarías Pero bueno, oye Que cada uno... El humor negro No, es que... Hay otras que... No, es que es mi humor Este humor, pero bueno Pues este humor Es que está un poco descelebrado Sí, no, pero la cosa está en respetar Yo creo que ahora con las redes sociales Eso de respetar Ya como que se... Como que no está de moda, ¿no? Claro, yo por ejemplo Yo veo que hacen chistes sobre Irene Villa Por ejemplo ¿Qué has? Yo me acuerdo que cuando tú y yo éramos niños Lo de Irene Villa nos pasó Te pegaré con mis huevos Y quiera que no Pues te afecta Oye, que te afecta Como fue un puto... O sea, tú decías Hostia Porque yo que sé Lo normal A ver, lo normal Claro, entre comillas Lo normal Pues yo que sé Esta se cagaba igual a civiles A... A policías A políticos, ¿sabes? Vale, mira, chicos Estoy más tenso Que el juicio de Mon En un congreso de peluquería Escucha Parece un pequeño perezoso ¿Habéis visto la foto? ¿Habéis visto la foto De la que pone Puigdemont sin gafas? Y sale un perezoso, tío Es buenísima ¿Ves? A mí esta tontería Me hace mucha gracia Pero sí, sí Cuando lo de Irene Villa Claro, o sea Fue muy impactante, ¿eh? Porque yo además Vi las putas imágenes, tío Sí, 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 sí Son cosas que se te quedan Grabadas en la cabeza Pues eso Claro que las ves Pero por eso te digo Y luego salió el Que ahora es senador O no sé qué O el político este de Podemos Haciendo... Que había hecho muchos chistes Sobre Irene Villa Pues yo en ningún momento Me pronuncio A mí no me gusta No me parece que sea... No, pero tú Oyes a un tío decir eso Y dices Pues me pareces un gilipollas Y ya está Pero yo lo pienso Lo pienso Y ya está No me pongo por redes A decir Oh, Dios mío Lo que ha hecho este Que hijo de puta Talantela Eso es lo que viene siendo Tan de expresión No compre pan Hostias Me quedo ilustia ¿Por qué has petado el tampón? Bueno, ya está Una noche muy provechosa Muy fructífera Llevamos El botín del día son Cuatro flechas de lentitud Un polo de piedra luminosa No compre pan Pollo cocinado Y carne podrida No dame el hilo que tengáis No dame el hilo que tengáis Tomad el ocho Ocho Dame el hilo que tengáis Hijo de puta ¿Dónde está nuestra casa? Vaya ¿Dónde está nuestra casa? Chincheto Solo tienes que seguir Los blukis de arena Los blukis Los blukis son de bluk Ay Ay, que me han ralentizado ¿Más todavía? Sí Ahora ya voy A velocidad tonacha Yupi Tonaflasa Hostia, tío Cómo me reí Cómo me reí cuando Cuando Jugamos ¿Te acuerdas Al DC Universe? Tonachin Porque si me acuerdo Es un juegazo, tío Con la tona Con la tona Con la tona Con tonaflasa Tonaflasa, eso Y tú ya decías Míralo Ya se ha pasado Tres misiones El solo Es verdad, tío Os cogisteis Se cogieron a héroes Este Oscar El DC Universe Online Es de superhéroes Y estos Se cogieron a héroes Pero que no corrían Y yo me cogía Un héroe de supervelocidad Entonces claro Decían Tenemos que ir a la misión No sé qué Cuando llegaban Me lo había pasado ya Estaba hecha, tío Es increíble, tío Yo iba a tozipote Bueno, como veis En este Mira, Oscar Mira este horno Cinco años, eh Cinco años Llevaso ahí Y nos hace cuero Willyrex Nos estafaste a todos Engañaste a todo De la comunidad de Minecraft Jamás te lo perdonaremos ¿Qué tal, Nachín? ¿Qué tal vas, hermano? Pues ahí voy Vale Para arriba ¿Esto para qué se supone que es? ¿En qué altitud estás? Vamos, ¿eh? ¿En el primer piso o sótano Para qué se supone que es? Escucha, Oscar Hay cosas Que no debes preguntar Esa Es una de ellas Ya, ya, ya Como por ejemplo ¿Por qué la casa No tiene techo ni pared? Sí ¿Por qué la casa Es... Da pena Sí, pero no os da vergüenza, tío Ninguna Ninguna Bueno, pero porque no la tenéis Esto fue, Oscar El mayor triunfo Que hemos hecho Es en Internet Oye, oye, oye ¿Pero cómo se mantiene la arena? ¿Qué la habéis metido aquí? ¡Oh! ¡Somos unos magos! ¡Magos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es magia! ¡Somos unos magicians! ¡Puto amo! ¡El puto amo! ¡El puto amo! ¡Me caigo ilustiado! ¿Qué me puedes llamar? ¡El fucking amo! ¡Eh! Estoy haciendo super magia, Oscar Sí, sí, ya veo Vale Vamos a recoger el trigo, Oscar Sí, ayúdame a seguir plantando Otra wifi De las que no valen para nada, ¿no? ¿Cómo que no vale? ¿Cómo has conseguido volver a casa? Pues por la wifi Las wifi Tienen su... ¿Cómo se llama? Su cometido Su cometidor Tío 28 capítulos ¿Hicisteis esto, tío? Esta puta mierda, sí Este problema tienes Esto es peor que Ark Que llevamos 40 Y tenemos que hacer lo mismo Que al principio Escucha Con Ark no te meta, eh ¿Cómo que lo mismo que al principio? No, es que yo he leído Algún comentario Pensaba comentario En el capítulo de Ark Algún comentario Algún sensible ¿Sabes? Hay sensibles en Ark Hay alguno por ahí, sí Dice Pero vaya Estamos viendo el mismo Del segundo capítulo Digo Bueno Escucha Me queda poco Me queda poco Para llegar a la altura máxima 226 voy Y tienes Alguiena suficiente, ¿no? No, me he quedado sin hilo Bueno Vamos a... Vamos a... A lo mejor Se hace de noche de golpe Vaya Me he quedado corto Ay, mira como fornican los pollitos Oscar, tío Mira, Oscar se ha ganado el este de tortoritos Sí, tío Lo que viene siendo Observador de Zofilia ¿What? ¿Cómo? Cuando ves a los bichos fornicar Fornicar Eso es un conche Fornicar Es fornicar Joder, macho Qué lío con los controles, eh Es que Minecraft es complejo Joder Qué lío con los putos controles, tío Oye, tengo una de hilo Una no me hace falta Necesito más Una de hilo Dos de febril y hilo Joder Madre mía, tío Escucha Estoy a punto de saltar por la ventana Grandes cómicos Vuelves a hacer eso Grandes cómicos De nuestro país Joder Oscar Seyes Oscar Seyes Más hilo, más hilo, más hilo Chaval, qué de hilo Un visionario Un visionario Ay, coño Joder Me está securriendo hasta el papa aquí No tienes ni puta idea Ya tengo dos de hilo En serio Yo hace muchos años Mucho tiempo Tres minutos Y se acaba el capítulo Chicos Ah, pero queda el de mañana Escucha Pero que nos queda el de mañana Oye Y en la semana que viene ¿Qué va a pasar, don Nacho? Ya veremos, ¿no? No lo sé, tío Depende Oscar, Oscar, ¿sabes? No, Oscar, no creo Eres el primer invitado De Mundo Chiquito 9 Por cierto Has abierto la veda Y tiene la gran verdad Que se me mueve ¡Hoy va! Y todo, y todo Súper premeditado Y diciendo Queremos que Oscar Reyes Sea el primer invitado No ha sido porque Ábreme el server, chincheto Oye, ya está Venga, para dentro Venga Ábrete a Minecraft Hijo de la gran puta Sí, me ha dicho Oye, al server de Ark Que quiero seguir haciendo cosas Sí Ábrete Minecraft Digo Déjate de Ark Déjate de Ark De mierdas A ver Minecraft ¿Y por qué la oveja negra La tenéis aquí separada? Esto sí me ofende Porque es Lucerita Esto sí me ofende No, te lo contrario Oscar, Oscar, Oscar ¿Quiere de mí? Bueno Like, favoritos Comentad Y nos vemos ¡Qué hijo de puta! Y no te he matado, ¿eh? No, 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 no Pero el zombie igual sí ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Me dio corazón, me dio corazón! ¡Gilipollas, para! ¡No! ¡Toracho, no! ¡Hijo de puta! Mierda, no le llego ahí dentro Oscar, ya va a pegarle Tiene que morir Que no, dejadme en paz No puede sobrevivir, Oscar No tengo arco Ni flechas ¡Hijo de puta! ¡Para! ¡No compre pan! ¡Hijo de puta! ¡Pero podéis parar! ¿Por qué cuesta tanto matarlo? ¡Gitanes no! ¡Gitanes no! ¡Gitanes no! ¡Ah, ya, coño! Pensé que no iba a hacer pop Bueno ¡Like, bolitos, comentad! Y nos vemos pronto Mañana en el canal de Don Nacho ¡Hasta luego! ¡Jijí!